Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Habla José. José, dígame usted, José. Quiero contarle algo que me pasó en la vida real con alguien de otro mundo. Ah, sí, cómo no. Sí, claro que sí. La pata peluda. Señores, no, no es la pata peluda, Freddy. Es el brazo peludo. Porque somos una parodia de lo que existía hace muchos años, que se llamaba un programa de radio, La Mano Peluda. Este es el brazo peludo. Así que, señoras y señores, esto es una sección en la cual usted va a escuchar cosas no tan normales. Cosas que usted, algunos van a creer, otros van a dudar, a otros les ha pasado. Señoras y señores, ponga usted mucha atención porque esto es una experiencia extra normal. Con un compañero que está hablando aquí a cabina. Veinte, diez, ciento cinco. Veinte, diez, ciento seis. Vamos a escuchar este caso. Adelante, mi amigo. Tiempo de mil novecientos noventa y cuatro. ¿En el año de qué? Mil novecientos noventa y cuatro. En el año de mil novecientos noventa y cuatro, algo sucedió. Sí, yo andaba buscando novia. ¿Usted andaba buscando novia? Sí, y llegué al parque, a un parque. ¿A un parque? ¿Un parque cuál? Tenemos que decir qué parque. Bueno, se lo voy a decir, de La Paz, Baja California. Ah, en un parque de La Paz, Baja California. ¿Qué sucedió? Y había una muchacha. Sí. Había una muchacha bonita, pero su color no era como normal, como que estaba muy pálida. Pero a mí me gustaba, porque estaba bonita. Estaba pálida, pero a usted le gustaba. Sí, yo me la acerqué. Sí. Y le pregunté su nombre. Sí. Y ella me preguntó mi nombre. Sí. Y nos empezamos a platicar. Sí. Y me la acerqué. Sí. Y cuando me saludó así, que me saludó de la mano, estaba un poquito fría. ¿Estaba fría? Sí. Ah, ¿qué más? Lo que me dijo ella fue que quería ir a la iglesia. ¿Ella quería ir a la iglesia? Sí. ¿Así se llamaba algún motel o algo así? No, no, no. ¿O era en verdad la iglesia? No, no, era la iglesia. Estoy hablando serio, ¿eh? No, no. Estoy hablando serio. Estaba en la iglesia. Sí. Y fuimos a la iglesia y le digo, ¿por qué quieres ir a la iglesia? No, pues nada más quiero que rezar una oración y quincarme ahí en la iglesia. Sí. Ah, se me hizo extraño. ¿Fueron a la iglesia? Sí, fuimos a la iglesia. Empezó a rezar. Sí. No sé qué rezaba, pero estaba rezando. Y cuando salimos, dice, ya me voy a ir, dice, porque mi mamá me está esperando. Pero le digo, ¿te acompaño? Me dice, no, no, no me acompaño. Yo me voy solo. Pero es que ya es tarde. Le digo, no, no, dice. Bueno, se fue caminando y yo la fui siguiendo. Sí. Y yo vi a dónde se metió. ¿A dónde se metió? ¿A qué casa se metió? Ella se metió en una casa. Se metió en una casa. Sí. Y al siguiente día nosotros no habíamos quedado que íbamos a vernos otra vez ahí en el parque, pero ya no regresó. Ya no llegó a la cita. Ya no volvió. Sí. Y yo digo, no, pues voy a verla a la casa esa donde se metió. Sí. Y fui a verla. Permíteme tantito, permíteme tantito. Me dejas con esa, con esta información. Me voy a ir a un corte comercial y regresando. Ok, ok. Te vas a platicar en qué terminó todo esto. Cuando conociste a una chica, al saludar, te acercaste. Ella estaba con un color muy pálido. La saludas. Estaba muy fría. Sí. Te pide que la lleves a la iglesia, o sea, que la acompañes a la iglesia. Hasta estoy temblando. Me da miedo ya ahorita. ¿Eh? Hasta estoy temblando, digo, tengo miedo. No, no, tranquilo. Estoy contigo. Ah, bueno. Estoy contigo. Pero está lejos, pero yo te siento. Sí, no, no importa. Pero estamos vía telefónica. No va a pasar nada. ¿En dónde te encuentras tú? Acá por Río Medio. Acá por Río Medio. Muy bien. Ah, bien, no veo esto acá. Sí, tranquilo, tranquilo. Ah, bueno. Estoy contigo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para concluir esta historia. Donde esta chica estaba fría y se metieron a la iglesia. Ella oró y después de que terminó, salieron y le dijo, me tengo que ir. Y le dijo, él, te acompaño. Ella no quiso. Le dijo, bueno, nos vemos mañana. Ella le dijo, está bien. Al caminar ella, este muchacho la fue siguiendo y se dio cuenta en qué casa se metió. Sí, sí, sí. Al otro día, ¿me permites tantito, amigo? Sí, ¿me permites? Porque estoy narrando ya, ¿no? ¿Me permites? Sí, está bien. Entonces, al otro día, esta chica no llegó a la cita. No llegó al mismo parque donde se conocieron. Pero cuando él se animó a irla a buscar a su casa para preguntar por qué no había llegado, nos va a responder regresando del corte comercial. ¿Te parece bien? Sí, sí, está bien. Y aunque no te parezca, tengo que irme al corte. Ahorita vengo. Ahorita vengo, ¿eh? Sí, está bien. No te muevas. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiela. 94.1 FM. ¿Todavía se encuentra viviendo usted, amigo? Sí, sí, estoy aquí. ¿Cuál es su nombre? José. José. Bueno, no quiero decir mi nombre completo porque me voy a quemar porque yo no... Yo ya estoy juntado, ya estoy casado con alguien y nunca había contado esto, quiero decirlo. Es la primera vez que lo cuento a nadie, a nadie le había contado después de tantísimos años. No lo había contado. Termine su historia, amigo. Usted al otro día, al no llegar la chica a la cita, al parque... Sí. Fue usted a su casa, donde se dio cuenta que un día antes ella se metió después de salir de la iglesia. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que llego a la casa, toco la puerta. Tac, 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 tac. ¿Eso qué fue, perdón? Eh, eh, la puerta, la puerta. Bueno. O aquí se... Sí. Soné la puerta, ¿sabes? Muy bien. Y ya no querían abrir hasta que abrieron. Sí. Y le digo, hola, buenas. Este, salió una señora y me dice, ¿qué quieres, muchacho? No, pues que vengo por la muchacha. Que invité a... Que quedamos, pues, en salir y... Pues ya me dijo, ¿qué muchacho? No, pues, Lucía. Lucía, dice. Y empieza a llorar. Y se mete para adentro y ya sale su marido. Y tú, ¿qué le hiciste a mi esposa? Me dice el señor. No, pues, nada más le dije que venía por la muchacha, le digo, porque yo vi que aquí se metió mi amiga, le digo. Y la invité a... Bueno, ella me invitó a la iglesia, le digo. Y, este... Y fuimos, le digo, y ya de ahí se vino para acá. No quiso que llegar yo con ella hasta aquí, le digo, a acompañarle. Y como ya no fue, le digo, vine aquí a... A verla, a ver si está, ¿no? Dice, muchacho. Es, este, Lucía. Hace tres meses que falleció y no sabemos dónde... No sabemos nada de ella. No encontramos su cuerpo. ¿Esto es verdad lo que estás diciendo? Sí, 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 es verdad. Y no, no, no habían encontrado su cuerpo. Y yo me quería morir en este momento. Para su mente me dio mucho miedo. Bueno, ahorita estoy temblando, bien nervioso. No, cálmate, tranquilo. Estoy contigo. Pero es que... Yo no, nunca he dicho esto. A nadie, ni a la mujer que quiero ahorita le había contado esto. Porque es algo muy fuerte que me pasó a mí. Después de lo que sucedió, ¿no notaste algún cambio en tu vida? Algunos sueños, algunas cosas que pasaran cuando tú te encontrabas solo. ¿Ya no supiste más de ella? ¿Ya no? ¿No hubo nada que tú sintieras después de todo? Lo que me sentí fue así como... Bueno, después me sentí bien porque me puse a pensar. Esta muchacha a lo mejor quería que la llevaran a la iglesia para que su pena... Para que ella dejara andar penando. Porque como nunca recibí una veladora, ni oraciones, ni nada. Sí. Pues es lo que quería que su alma descansara en paz. Pero no sé por qué a mí me eligió. O a lo mejor por... Bueno, no te eligió a ti. Tú te acercaste a ella. Sí, me acerqué porque andaba yo... Eso que quiere... ¿Qué aprendizaje tenemos, mis queridos amigos? En un parque, si usted ve a una mujer, no se acerque. ¿A qué se acerca usted? No la conoce, no sabe, ¿no? Pero ese muchacho... Pero ese muchacho... Del uno al diez... No, poquito, pero no... Sí, pero del uno al diez, ¿cuánto? Como siete, ocho. Estabas tibio. Más o menos. Tibio, tibio. Muy bien, tibio. Pero ella estaba fría. Ella estaba muy fría. Ella estaba muy fría. Entonces, del uno al diez, ¿cómo cuánto fría estaba? Estaba fría, se sentía muy fría. ¿Cómo... ¿Cómo qué será? ¿Cómo un helado o como un chocomil? No, Juan, no. O sea, frío, ¿cuándo? Es que nos tienes que decir más o menos para tratar de entender esta historia. Como nueve. ¿Eh? Como nueve de fría. Como nueve de fría. Ajá. ¿Y entonces qué paró? Pues ya, ya nunca yo supe de esa muchacha. Ni me volví a acercar a ella en este caso porque... Por el miedo. ¿Ya después no sentiste nada? Ya nada. Yo solo me sentí bien por haber... Pues... Por... No sé. Porque esa muchacha ya dejó... Yo pienso que ya había dejado de penar. Cuando la señora entró llorando, que tú le dijiste que la muchacha... ¿Cómo se llamaba? Lucía, Lucía. Lucía. Y la señora entró llorando y salió el señor y te dijo... ¿Qué le hiciste a mi esposa que está llorando? Sí. Y tú le platicaste. Sí. Es que... Sí, sí. Me quedé de ver con Lucía, que es mi amiga, y no llegó a la cita. Ah. Y te dijeron que Lucía ya había fallecido. Sí. En ese momento, ¿qué sentiste? O sea, ¿sentiste que el calzón pesaba más? ¿Sentiste que el calzón pesaba? ¿Que tu calzón sentiste algo, o sea, un peso extraño en ti en ese momento? Sí, sí. Sentí muy feo, muy horrible, porque la muchacha que tan bonita que conocí ahí no podía... Pero estaba pálida, decías. Sí, sí, estaba muy pálida y fría, sí. Ah. Y, pues, yo me sentí mal, porque ella era demasiado bonita. ¿Y tú? Ah, no, yo estoy... Pal perro, pal perrito. Ah. Estoy feliz, pero... Pero eres buena onda. No, sí, 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 estoy buena onda. Eso es lo principal, amigo, eso es lo principal. No, no, no te dejes guiar por lo físico. Ah, no. Sí. Muy bien, bueno. Y, pues, quiero decirle que esto no lo había yo contado a nadie, a nunca, a nadie. A P es la primera vez que lo estoy contando y a lo mejor mi... Mi... Mi esposa, con la que estoy contada, a lo mejor está escuchando ahorita y... A ver qué me dice el rato, porque... No quiero que... No vaya a decir nada. No llores. Pero, ¿por qué te va a decir algo? Oye, pero, ¿por qué estás llorando? Pero es que me da miedo. ¿Estás solo en tu casa? Sí, aquí estoy solo. No me tocó trabajar hoy porque estaba lloviendo. Ah. Pero, no, cálmate. Cálmate. Por favor. No, de verdad, ese muchacho, ese muchacho tiene miedo, está solo. Dime dónde estás, yo ahorita mando a la firamóvil que vaya... Que vaya Rambo contigo, que se quede ahí. Dime dónde estás. Estoy aquí en Río Pánico. Tranquilo, no llores. Pero no, no voy a decir mi dirección porque no quiero quemarme. Ahorita va, ahorita va Madame Becky, ella está en Río Medio. No, esa no, es muy enfadosa. No, no me la voy a quitar encima. Por eso, pero tienes miedo, no puedes estar tú solo. ¿Dónde está tu pareja con la que vives? Está trabajando en un puesto de ropa. Está trabajando en un puesto de ropa. Sí, ahí por la unidad de Veracruzano, ahí por Bravo. Cálmate, por favor. No, es que, ¿sabes qué? Que el impacto para él, cuando le dijeron que esta chica había... Estaba muerta, el impacto fue mucho. Es que a lo mejor todavía la quiero. ¿A quién? A la muerta. Pero, ¿cómo la vas a querer si apenas la conociste y la llevaste a la iglesia? Pero, ¿cuánto tiempo fue? Ni media hora. ¿Cómo la vas a querer? Es que ya ha pasado muchos años, eso. Por eso, pero ¿cómo la vas a querer? Creo que me embrujó. ¿Eh? Creo que me embrujó. ¿Qué sientes ahorita, amigo? Siento que me voy a morir. Y luego esta tortuga que tengo aquí, nada más se me queda viendo, creo que es ella. ¿Cuál tortuga? Una tortuga que me regalaron. Es ella, es ella. No, cállate la boca, no lo espantes, Freddy. Cállate la boca. Y ese Freddy, ¿qué hace ahí? Si no tiene campaña, que se vaya por ahí. No habla, no dice nada. Oye, amigo, ¿qué hace la tortuga que te regalaron? Sí, me queda viendo como que es el... ¿Qué tan grande es la tortuga? Ya está grandota, pero no come nada. ¿Cómo no va a comer nada? No come monte. ¿Eh? No come monte ni nada de eso. No come monte. Come pura salchicha y carne y yo la como. Cálmate. Puro frijol con arroz. O sea, ella come comida. Sí, yo como puro frijol con arroz, tengo que comprarle bistecas y salchichas. Pero, pero, ¿y por qué no regalas la tortuga? ¿Por qué no la llevas allá con Polo Julián al acuario? Polo Julián recibe todos los animales porque los... es un acuario. Entonces, ahí, ahí puede estar la tortuga. ¿Cómo se llama la tortuga? Chespirita. ¿Eh? Chespirita. Dios mío, ¿por qué no me mandas algo cuerdo? Dios mío. No, es cierto. ¿En serio se llama Chapulina la tortuga? No, Chespirita. Chespirina. No, Chespirina, mamá. Y ya me está viendo otra vez. No la veas tú. No la veas porque... No la veas. No la veas. ¿Qué te prediques de hacer ahí? Mi amigo, ahorita vas a agarrar la tortuga y la vas a llevar al acuario. ¿O sabes qué? Suéltala en la calle que está ahorita inundado. Se va solita ella. Nada más dile por dónde puede haber al acuario. Sí, se va corriendo. Sí, se va muy recio. ¿Verdad que es lo único que tengo yo? ¿Eh? Es lo único que tengo aquí que me acompaña. Entonces no le tengas miedo. Esa tortuga es buena. Esa tortuga te hace compañía. Se te queda viendo porque está diciendo... Oye, pero ¿quién dejo? Es mi dueño. Va a decir así, ¿no? No, no llores. No llores. Ella lo piensa. Nosotros no. Pues ya le conté lo que tenía yo porque... Yo no quería contar esto porque está muy feo para mí. Yo te entiendo. Está feo porque tú recuerdas el miedo que sentiste cuando te dijeron eso. Sí, estoy temblando muy feo. ¿A qué horas llega tu pareja a la casa? Uh, hasta las ocho. Hasta las ocho de la noche. ¿De verdad no quieres que vaya Madame Becky que te haga compañía un rato? No, yo estoy muy enfadosa. Luego quiere estar hablando y invitándome a Costa Lictone. No, no, no. Muy bien. Amigo, aquí te vas a quedar conmigo hasta la una de la tarde, ¿sí? No me cuelgues. Yo estoy escuchando el radio. Sí, no, aquí en la línea telefónica. No me cuelgues. Te vas a quedar conmigo. Ah, bueno. Te voy a dejar el micrófono abierto. Cualquier cosa que tú sientas o que la tortuga... No, pero es que tengo 30 pesos de saldo nomás. No llores. Ya se me va a cortar la llamada ahorita. A ver, dame tu número y ahorita que el público te meta saldo, que te ponga 10. ¿Cuánto es lo mínimo que se le puede meter? 20. 20 pesos, 20 pesos. No, con 20 centavos, con 10, con 20 pesos en un comercial se me va, que mandas a un comercial y se me acaba. No, 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 pero no va a ser una persona, van a ser varias. Ah, bueno. ¿Qué se oye ahí en tu casa, amigo? ¿Qué se escuchó ahorita? Es que estoy atrás del fan club. No, pero se escuchó algo así como... Se escuchó algo así. Ah, cabrón, quién sabe qué se nota. A ver, a ver, no, 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 a ver, quédate callado, quédate callado. ¿Oíste? Oye, que deje el refri, ahí el cubano, o está abierto, no sé quién lo abrió. Se escuchó raro, vamos a un corte. Se escuchó así como... Se escuchó así. A ver, a ver, callé. Ahí está, ¿escuchaste? Pues escucho que está lloviendo otra vez y ya tengo frío. No me cuelgues, regreso. Este caso está muy difícil, mis queridos amigos. Este caso está muy difícil. Algo sorprendente, algo fuera de lo normal, algo que no, no, no es común, no, no, esto no es normal. Algo que usted va a decir, esto no es normal. Esto no es normal. Cheque usted el video en el Facebook de La Fiera Veracruz. ¡Estás escuchando La Fiera! ¡Noventa y cuatro punto uno FM!